El gobernador Carlos Alberto Botero López, luego de conocer el diagnóstico sobre Villa Santana, entregado por la Policía Nacional y demás autoridades, manifestó que se hace necesario aclarar que el informe generado por la Defensoría del Pueblo sobre lo que ocurre allí no corresponde a la realidad. Sin desconocer que allí hay situaciones graves, obviamente como el microtráfico, que es lo que es el problema más grave allí, que ha habido un aumento de homicidios, pero no como se plantea en un informe de la Defensoría del Pueblo, y sin desconocer que es una comuna y que hay que ponerle cuidado, como todas las comunas de la ciudad de Pereira y como todos los departamentos de Rizaralda, hay que decir que el informe es exagerado para mencionarlo de alguna forma y no obedece a la realidad de lo que está pasando en Villa Santana. Para el gobernador Botero López no se puede estigmatizar a los habitantes de Villa Santana, ya que lo que ocurre allí en materia delincuencial no es diferente a lo que pasa en otras zonas del país o del departamento, consecuencia del microtráfico y la microextorsión, entre otros delitos. Se hablaba de que el año pasado había 94 muertos en el informe de riesgo y eso no es cierto. Los informes reportados por las autoridades de los organismos de seguridad para el año 2013 son 23 en la comuna de Villa Santana y para este año, a diferencia del año anterior, aumentamos solamente en tres homicidios, no en la cantidad que plantean los informes de la Defensoría del Pueblo. El mandatario afirmó que conjuntamente con las autoridades municipales se invitará al Defensor del Pueblo Nacional para que en el terreno conozca la situación de seguridad y convivencia ciudadana de Villa Santana.